Persiste la polémica en torno a esta posición del secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, que en la glosa del tercer informe de gobierno de Miguel Márquez habría dicho que Transparencia Mexicana acompaña al gobierno de Guanajuato para vigilar sus licitaciones. Ayer, en la sesión de pleno del Congreso de Guanajuato, el tema subió a tribuna. El diputado Sergio Contreras Guerrero pidió la palabra y evaluó lo grave que es que un funcionario público le mienta a los diputados. Fue respondido también por los diputados del PAN. Escuchemos primero lo que dice el diputado ecologista, coordinador de su fracción, Sergio Contreras. Si eso les parece ligereza, bueno, pues entonces, ¿cómo debemos trabajar en Guanajuato? ¿Qué es lo que importa en este estado? ¿Cómo se debe conducir todas las autoridades? Me equivoqué, no sabía, cometí un error. Un error, una mentira, una omisión, todo eso una vez lo dijo el gobernador cuando tomó protesta. Es corrupción y no se va a solatar. Solo espero que en esa bandera de transparencia, que en ese actuar y en esa misma conducta, Guanajuato demuestre que las y los guanajuatenses, que somos todos los que estamos en este pleno, vamos a actuar con apego a la ley, vamos a actuar con la cara en alto y que no vamos a dejar pasar ninguna circunstancia por menor que ella parezca. Estamos convencidos que sí, el proceso está y esperaremos resultados. Pero lo que también queremos es que las autoridades de Guanajuato se comporten con honestidad. Es cuanto. Le contestaron dos diputados del PAN, uno de ellos, uno de ellos fue Alfonso Ruiz Chico, quien dijo que el documento que presentó el gobernador no dice nada de transparencia, que entonces no viene al caso. El otro fue Óscar Arroyo, quien simplemente señaló que ya Juan Ignacio Martín Solís reconoció que se le fueron las cabras al monte, que cometió un error y que ya todos tranquilos, que no deben montarse un teatro con esto. Escuchemos a Óscar Arroyo. Y que todos tenemos errores, absolutamente todos. Y si el secretario de Finanzas incurrió en ese error, bueno, pues su responsabilidad tendrá que ser cuestionada y en su momento dado calificada por la institución correspondiente. Usted señala que confía en el gobernador, que confía en las instituciones. Bueno, pues dejémosle a las instituciones que hagan su trabajo y no vengamos aquí a la tribuna con estas situaciones que pienso yo.